aquí entre nos la entrevista en RR Noticias. Al diputado, saludando al diputado Antonio Zapata, quien es integrante de la bancada del partido Acción Nacional en esta sesenta legislatura. Diputado, qué gusto recibirte, te hablo de tú, porque además ya son muchos años de conocernos, y ese el gusto de volver a saludar a una persona que siempre desde sus diferentes encargos ha estado pues muy pendiente de las necesidades de la ciudadanía. Qué gusto platicar contigo en esta ocasión. Te lo agradezco y además te agradezco esa oportunidad que me hablas y que de que nos hablemos de tú. Yo siempre lo he dicho, soy Toño Zapata. Así es. No soy diputado, no fui presidente municipal, soy Toño Zapata porque eso es lo que me hace ser ser humano. Los demás encargos públicos me parece que es una coyuntura del momento de la vida. Y que me parece que eso ahí ha estado también, creo yo, que radica parte de esta exitosa trayectoria que has tenido justamente en diversas instancias del servicio público. Preguntarte, ¿con qué te quedas en estos momentos de cierre ya de esta legislatura? Mira, ha sido una legislatura de retos, de compromisos, de toma de decisiones importantes en búsqueda de mejorar la calidad de vida de las y los querétanos. Hacer leyes implica pensar en el orden, implica pensar en el bien ser y el bienestar de los habitantes de Querétaro. Y en el caso específico de mis comisiones y de los temas que me ha tocado estar presentes, el tema del agua, que fue muy polémico y lo menciono, pero meter orden y fijar bases y buscar dar los medios para que se pueda asegurar el suministro del agua en los siguientes años, me parece que nadie dice, ah, participaron los diputados, pero lo importante es que fuimos parte de un proceso necesario para Querétaro. Y en el tema de seguridad, todo el andamiaje, toda la infraestructura legislativa que trabajamos en materia de justicia, especialmente en las tres justicias, en la policía de proximidad, me parece que también nos enfocamos de manera certera, decidida, a que todos los habitantes del estado de Querétaro tengamos herramientas que nos permitan vivir con mejor calidad, vivir con diálogo, vivir con una cultura de respeto, de mediación y de solución de conflictos, no de pleitos, sino como sí podemos resolver nuestros conflictos. Y que aparte, me parece a mí, y creo que esto es fundamental resaltarlo, nosotros los queretanos estamos acostumbrados a respetar la ley, entonces, evidentemente habrá por ahí alguien que no se sienta a gusto con crear marcos normativos para diferentes temas, y el del agua, me parece, pues, siendo tan importante para nosotros como ciudadanía, tenían que oírse también de voces, y seguramente habrá alguna discordante ahí, pero creo yo, que la mayoría de los queretanos entendemos la necesidad de un marco normativo que nos permite un acceso equitativo a todos a este bien tan preciado. Así es, y eso había que tomar esa decisión, y la tomamos, que buscaron decir que era inconstitucional, etcétera, etcétera, la corte nos dio la razón, y se demostró que lo único que estaban buscando era sacar raja política, engañando a los ciudadanos, no les importa hablar con la verdad, les importaba mentir para tratar de obtener un voto más. Hoy, ese tiempo ya pasó, el tiempo nos ha dado la razón, el Partido Acción Nacional tiene una mayoría en el Congreso del Estado, pero lo más importante es que tenemos disposición para dialogar y buscar los acuerdos, los puntos que nos unen y no los que, no lo que nos divide. Y en eso también me parece que está el ejercicio político que tenemos que seguir día a día. La semana pasada nos pusimos de acuerdo en el tema del fiscal, por ejemplo, en el tema de elección de magistrados. Pudimos dialogar y sacamos estas elecciones con un nivel de diálogo y de respeto y procesos no unánimes, pero sí con un concepto de una mayoría muy fuerte que implica que incluso de todas las fuerzas políticas se manifestaron en algunos casos a favor de las propuestas que tuvimos como grupo parlamentario. Sin duda, y también pues esto nos habla de cómo se ha privilegiado el diálogo antes que cualquier otra cosa en esta legislatura. Toño, agradecerte mucho la oportunidad de platicar contigo en esta ocasión, nuevamente reconocerte el gran trabajo que has venido realizando a lo largo de esta fructífera carrera, pero sobre todo en esta legislatura has sido pues un decano para los otros legisladores, recibir tu expertiz y conocer tus puntos de vista siempre ha sido muy, pero muy valioso y agradecerte mucho la oportunidad de platicar contigo hoy. Al contrario, el agradecido soy yo, como siempre es un gusto saludarte. Muy buen día a todas y a todos. Les ha acompañado el diputado Antonio Zapata, integrante de la mesa, de la bancada del Grupo Parlamentario de Acción Nacional con ustedes esta mañana. Son ya las nueve con veintinueve, solo viene con el resumen de la media. Gracias. . ¡Gracias!